Hoy en Un Mundo Mejor, salvemos al planeta de la contaminación. ¡Ay no! ¡Ay no sé qué les pasa conmigo! ¡Ay no! Hay seres que no me quieren, me siento enferma, tengo fiebre, ¡ay me siento ahogada! Pues los humanos generan mucha basura y botan por todos lados, algunos talan mis árboles y nos siembran nuevos, hacen incendios, desperdician y ensucian el agua, estoy desesperada, necesito ayuda. ¡Ay! 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 Hola amiga planeta, ¡ay! ¿Pero por qué esa cara? ¡Te noto cansada! ¡Ay sí! ¡Ay no Don Armusto! ¡Es que estoy enferma! Tengo una enfermedad grave, llamada contaminación y necesito ayuda urgente, ¡por favor! ¡Ay! 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 Debe existir una solución, ¿qué te parece? Si descansas un rato, mientras buscamos ayuda. ¡Ay sí! ¡Trataré de hacerlo! ¡Pues lo necesito! ¡Ay! ¡Gracias por querer ayudarme! ¡Ay sí! ¡Me voy a ir a descansar! ¡Ay sí! ¡Tarmentas eléctricas! ¡Ay! Esta es la casa de todos y debemos cuidarla. Buscaré a mis amigos Nico Lógico y Florita. Ellos sabrán qué hacer. ¡Nico! ¡Florita! ¡Nico Lógico! ¡Florita! ¡Ja! ¡Esto no me sirve! Voy a arrojarlo. ¡Ja, ja, ja! ¡Esto tampoco me sirve! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué calor el que tengo! Voy a tirar esto. ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Este lugar no me gusta. Todavía se ve muy limpio. ¡La, la, 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 la! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué es toda esta basura? ¿Ah? ¿Qué hace Onolipo? ¿Por qué está tirando todos esos residuos? ¿No se da cuenta que está contaminando el planeta? ¡Ah! ¡Ah! ¡Y a quién le interesa lo que yo hago! ¡Yo tiro la basura donde quiera! ¡Es abono para el suelo! ¡Además, me aburren las cantaletas! ¡Mejor me voy a seguir haciendo mis cosas! ¡Sí, señor! ¡Botando, quemando, talando, voy! ¡Botando, talando, talando, voy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Ja! Esto no lo podemos permitir. Voy a llamar a mi buen amigo. ¡Ayúdenme a llamarlo! ¡Nico Lógico! ¡Nico! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, voy, voy! ¿Cuál es el afán, Florita? ¡No! ¡No! ¡Pues Donolipo está tirando residuos por todos lados! ¡Y hasta nos dijo que iba a quemar y talar nuestros árboles! ¡Ay, ay! ¡Cómo sí! ¡Eso está muy mal! ¡Debemos avisar a tiempo a las autoridades! ¡Ellos los pueden sancionar! ¡Por lo pronto estaremos atentos cuando regrese! ¡Vamos a escondernos! ¡Vamos, vamos a escondernos! ¡Tormentes eléctricas! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Escuché que alguien dijo talar! ¡No! ¡No, no, no! ¡Esa palabra me da mucho miedo! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Todo va a estar bien! ¡No se preocupe! ¡Que lo vamos a cuidar! ¡Chicos! ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ese Donolimpo es muy malo y no va a cambiar! ¡Ay! ¡Llegué, llegué! ¡Claro que vamos a hacerle cambiar su actitud! ¡Tengo una idea genial! ¡Vamos a enseñarle el significado de las cuatro R's! ¡Reducir, reutilizar y reciclar y recuperar! ¡Ay! ¡En verdad, eso sí funciona! ¡Claro, Don Augusto! ¡Las personas consiguen muchos productos a diario! Y desechan sus empaques porque no saben el valor que tienen O cambian algunos elementos de la casa o el trabajo tirándolos porque están gastados Pero muchos elementos aún sirven Pues, por si las moscas me voy a ocultar para que Donolimpo no se antoje de cortarme y hacer una mesa nueva ¡Ay, ay, ay! ¡Me voy a esconder por acá! ¡Está bien! ¡Vaya, Don Augusto! ¡Escóndese! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Regresé! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Espere un momento, Donolimpo! ¡No siga ensuciando todo! ¡Eso está muy mal! ¿Y entonces qué hago con eso? ¿Convierto a mi casa en un basurero o qué? No es necesario porque hoy le vamos a enseñar cómo aprender a ver los residuos de otra manera Y hacer un mejor manejo de ellos con las cuatro R's ¿Eh? ¿Y eso qué es? La primera R significa reducir Que consiste en evitar la compra de productos que realmente no son necesarios Y que además llevan un exceso de empaque Recuerde, comprar de una manera más inteligente Revise los empaques y lleve productos que sean amigables con el ambiente ¡Ah! ¡Me está diciendo, Bruto! ¿Cómo se le ocurre? ¡Claro que no! Déjeme y le sigo contando La segunda R es reutilizar Que consiste en aprovechar al máximo las cosas que tenemos Y cuando definitivamente no las queremos usar más Se regalan a quienes la puedan ser útil Eso puede pasar con elementos que estén en buen estado Como nuestra ropa, juguetes, muebles, libros y entre otros La tercera R es reciclar Y significa que vamos a hacer una selección de residuos generados en casa o en el trabajo Como el papel, el vidrio, metal, el plástico, entre otros Luego son entregados a personas o empresas que la destinan para múltiples usos Sí, Florita, la cuarta R es recuperar Y lo hacemos algunas personas o empresas que tratan los residuos reciclados a plantas especializadas Para crear nuevos productos como juguetes, empaques, cuadernos y demás ¡Ah! ¡Qué interesante! Esto que me cuentan Ahora, Don Olimpo, manos a la obra Limpiemos todo esto y empezamos a aplicar lo aprendido a partir de hoy ¡Vamos a casa y yo lo acompaño! ¡Qué fantástico! ¡Vamos, Florita, vamos! ¡Don Arbusto, venga! ¡Don Arbusto, venga! ¡Don Arbusto! ¡Si lo ve, lo logramos! ¡Cambiamos a Don Olimpo! ¡Y si enseñamos esto a toda nuestra familia, podemos salvar el planeta! ¡Por favor, no lo olviden! ¡Reducir, reutilizar, reciclar y recuperar! ¡Es fácil hacerlo desde casa! ¡Tormentas eléctricas! ¡Muchas gracias por ayudarnos! Ahora, vamos a llamar al señor planeta para que ya no esté triste ¡Planeta! ¡Planetica! ¡Ay, qué pasó! ¿Cuál es el alboroto? ¡Aún estoy cansada! Ya no tienes por qué estar triste Con la ayuda de todos, vas a poder mejorar ¿En verdad? ¡Ay, qué bueno! O sea, ¿que me van a cuidar y a proteger? ¡Sí! ¿No van a contaminarme más? ¡No! ¡Ay, qué alegría! ¡Estoy muy feliz! Y recuerden que yo soy su casa Si estoy saludable, les puedo dar todo lo que necesitan para su bienestar ¡Muchas gracias por entenderlo! ¡Adiós! ¡Adiós!